Continuamos con más del show del vacilón y aquí Moncho Martínez y yo, bueno, votando baba, porque estamos acompañados de una hermosa mujer que compone muy, muy, muy bello y que tenemos el privilegio de tenerla en nuestro programa, señoras y señores, Mariana Vega. Gracias. Vaya, Marianita. Muchas gracias. Así es. Qué linda presentación. No, no, tan linda como tu talento, como de verdad que nos place muchísimo. Mariana, ¿desde cuándo arranca Mariana que dice, mira, yo voy a agarrar ahora esta guitarra o me llegó una melodía a los siete, ocho años, estabas en el colegio? ¿Cómo fue esa historia? Mira, crecí rodeada de música. Estudié en el colegio de Emil Friedman, que es un colegio musical. Claro, cómo no. Canté en el coro por mucho tiempo, aprendí teoría y solfeo, tocaba flauta y cuatro. Pero a los 15 años mi familia se muda a Canadá y en medio de esa nostalgia de haber dejado mi país empecé a tocar guitarra, empecé a componer y a utilizarlo como una terapia, no era mi manera de desahogarme, de pasar mis despechos. ¿Qué edad estamos hablando de eso? 15 años. ¿Pero cuál es el despecho a los 15 años, Mariana? Por favor, la adolescencia, es muy dura. Es muy dura. Claro que sí. Imagínate, yo en mi casa lo que hacía era puro ver televisión con pan de leche. Bueno, en vez de hacer eso, yo componía. Me parece muy bien, mucho más productivo, porque mira cómo tiene mucho dinero. Mariana, y fíjate una cosa Dices para pasar mis despechos Y eso está relacionado con la psicología ¿Estudiaste también psicología para pasar tus despechos? Es correcto Bueno, no para eso, pero siempre me llamó la atención ¿Los despechos o la psicología? Las emociones humanas Que reaccionamos Pues diferente Dependiendo de donde venga cada quien Y al final, la música es universal Eso me llamó la atención No importa que no hablemos el mismo idioma Todos sentimos lo mismo Todos somos capaces de sentir un despecho, una alegría Y me encantó la idea de estudiar psicología Y aplicarla a la hora de componer Me ha ayudado muchísimo Nuestra querida Sabrina, que por ejemplo es la reina del despecho Mentira, es un machista Oye, Mariana, y una pregunta Esos muchachos del Emil Friedman Que te ocasionaron esos despechos Ahora, cuando te vean con ese Grammy ¿Qué pensarán? No sé qué pensarán, pero la verdad no importa Ya no importa Yo no importa, yo estoy en mi camino y no importa La verdad es que me ayudaron Con esos despechos me ayudaron a componer Y me sacaron Un lado, una parte de mí que yo no conocía Claro Estaba de compositora Así que se los agradezco Donde quieras Gracias por romperme el corazón Tú, 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 el de Evil Firm Tú, que le ocasionaste un despecho a Mariana Gracias Exacto El que decía esa gordita Epa Pero yo nunca dije que yo era gordita Yo lo sé Tú lo sabes, lo viste Yo lo sé Mariana ¿Cómo dice esta? Y disculpa si te pongo un aprieto Pero ¿cómo dice esa primera canción? Esa melodía que te llegó Mira, la primera canción Me llama la atención, no sé Y sonó aquí, también fue la primera Se llama Háblame Ajá Al menos que amigas que mueres por verme feliz Y háblame Que el silencio ya me enloqueció La locura poco me dejó de tanto a mí Mariana, es que cantas como los ángeles, realmente Yo no puedo evitar ponerse así extasiado viéndote Mira, muchos te conocen como la cenicienta de la guitarra Porque tú cantabas y limpiabas los pisos ¿Cómo es eso? Vamos a aclarar eso Eso no es así Es que lo dijo un periodista una vez Y la gente cree que así me conoce Ajá Y resulta que es que me descubrieron En un matrimonio a las 4 de la mañana cantando Ah, imagínate Y entonces era como una historia de la cenicienta Porque era medianoche Que te descubren y todo Ah, ok Y esa gente que se casó ¿Están todavía casados? Están casados Uy, pero qué cosa, ¿no? Menos más Voy Ese matrimonio no era por casualidad una prima tuya Era una prima mía, exactamente Ah, lo sé todo Regresé de Canadá Canté en el matrimonio Y resulta que entre los invitados había alguien de la industria Y bueno, ahí empezó Uy, qué maravilla Ya lo saben, Mariana Vega estaba en Canadá Eso es correcto Sí, sí, sí Marianita, tú hablando de Las Vegas Este... Bueno, Las Vegas Mira Las Vegas, ¿qué tiene que ver? Mariana Vega Eres amiga de Ericka de la Vega Baja Las Vegas para entrar Ella el zorro con Don Diego de la Vega Con Don Diego de la Vega Ella estaba ante el Montalbán Y pasaba para la Vega Salud a la gente Sigue, sigue A ver cómo se te ocurre Bueno, no importa, sí Y cuando le decían así Vega y le digo Le decían así A nosotros nos encanta escuchar hablar a Mariana Que es muy simpática Pero más nos encanta oírla cantar Pero mientras Mariana se prepara, Monchito Sí, le digo Nada más te voy a quitar 30 segundos Todavía para cantar te quita los zapatos A veces Sí, sí ¿De cuándo no se quita los zapatos? Bueno, así con este público no Porque me da pena que... No, no, no Estoy diciendo que ahorita Por el bien de todos no me lo voy a... No, no, no